Día complicado, lunes, lluvia y conflictos laboral, reclamo de trabajadores. En verdad, son los metodelegados que están apoyando a los tercerizados, posibles despidos de 200. Laura, estás con ellos y atención con lo que va a pasar al mediodía. Alguien del gobierno se comunicó cómo han transcurrido estos minutos, Laura. Si querés le preguntamos a Néstor Segovia precisamente si recibieron Segovia en esta mañana todavía, veis, faltan minutos para las 9, ¿alguna comunicación? Lamentablemente te tengo que decir que no. Desde el día primero de este mes estamos llamando al gobierno de la ciudad, a las empresas tercerizadas y hacen oídos sudas, la empresa Metrovía. Y bueno, estamos preocupados, estamos con los trabajadores acá. ¿Qué pasó con los trabajadores? ¿No le dieron tareas? A ver, acá nosotros en el acta 2013, nosotros habíamos pedido que blinden las boleterías y que pongan seguridad. Bueno, iban a poner Metropolitana y iban a blindar la boletería. Como no cumplieron ese acta de 2013, no pusieron policía, ni siquiera preguntaron los boleteros y pusieron la empresa Seguridad, en la cual en ese momento estábamos en contra de la seguridad privada porque sabíamos cuál era la consecuencia. Bueno, dicho todo esto, ¿qué pasa? Viene después de 3 años la Metropolitana, en la cual no nos oponemos, pero los compañeros se quedan sin trabajo. Y entonces, ¿qué le dicen las empresas? ¿Cómo se llama? La vieja picardía de la patronal. Bueno, tómense en vacaciones y después vemos dónde van a trabajar. Nosotros exigimos a las empresas tercerizadas que le den el puesto de trabajo a cada compañero. No estamos exigiendo planta permanente. En una asamblea, hoy a la mañana, los trabajadores decidieron que si no tenemos una respuesta de ahora hasta las 12 o a la 1 de la tarde, los compañeros van a interrumpir la línea. ¿De qué modo van a intervenir? ¿Ustedes van a caminar por las vías de esta línea de sede subterráneos? No, van a intervenir, pero lo van a interrumpir. Por eso le hacemos responsable a partir de este momento al gobierno de la ciudad, a Metrovía, a la empresa tercerizada que solucione este conflicto. Queremos que los compañeros terminen un día feliz y que todo tenga su puestito de trabajo. Yo sé que es antipático cuando hay puestos de trabajo en Ciernes y sobre todo 200 familias que están expectantes, pero ¿qué se le dice al usuario también? ¿Cómo se tranquiliza? ¿Cómo se lleva por lo menos una reflexión a los miles de usuarios que tienen que volver a casa y no saben qué va a pasar? Nosotros vamos a tratar que los usuarios... En definitiva también son trabajadores, ¿no? Son trabajadores que están sufriendo igual que nosotros. En la Argentina ya tenemos 200.000 despidos. ¿Qué se le dice, Segovia? Nosotros le pedimos disculpas. Y es más, si nosotros tenemos que ir a cortar una ruta ahora y para no perjudicar a los pasajeros, lo vamos a hacer. Ahora, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que queremos pedir es disculpas. Y le queremos decir al usuario que Metrovía y el gobierno de la ciudad lo hace al propósito para quemar a los trabajadores y quemar a nuestra lucha, porque quieren cambiar el eje. Millones de pasajeros quedaron sin viajar por culpa de 4 o 5. No es así. Le pido perdón a los pasajeros y a vos, base, a vos, Metrovía, te pido que llames, levante el teléfono y solucionemos el problema de los trabajadores. Gracias. La palabra de Néstor Segovia y los trabajadores que están aquí en estado latente. Karin, fíjate, cada hora que pasa se tensa mucho más la cuerda. Atención para dentro de las horas del mediodía. 12 del mediodía aquí. A ver cuál fue, si hay solución, claro.